En Televisión de Cataluña nos dedicamos sobre todo a hacer programas de televisión y en lo que hace referencia a los programas educativos, muchas veces sus formatos no son del todo útiles para las escuelas y para los entornos educativos en general. Por eso necesitamos nuevas maneras de hacerlo, nuevas formas de comunicarlo, nuevos formatos. Y la plataforma MyDocumenta es una herramienta realmente útil para poder hacer ese tipo de trabajos porque es abierta, porque es flexible y porque nos deja trabajar nuestras ideas con mucha libertad. Creo que es realmente una plataforma multimedia muy interesante para el uso educativo. MyDocumenta nos da la posibilidad de poder hacer unos recursos más útiles, más ajustados a las auténticas necesidades de los estudiantes en general. Cuando trabajo en proyectos de creación audiovisual y educativa, me gusta centrarme en un objetivo sin saber los caminos que voy a recorrer durante todo ese proceso. MyDocumenta es una plataforma que me permite jugar con las ideas con total libertad. La interfiencia de MyDocumenta está pensada por gente que conoce perfectamente los procesos de creación y las claves de la narrativa audiovisual y ha sabido adaptarse a esas necesidades. Y por eso MyDocumenta se ha convertido en mi herramienta preferida para experimentar ideas y también propuestas multimedia antes de convertirse en recursos audiovisuales para la educación. Además, es una muy buena noticia que MyDocumenta tenga desde ahora su propio monedero electrónico. Eso va a hacer posible que muchos proyectos pilotos generados por gente de gran talento tengan un espacio de desarrollo comercial de sus productos sin necesidad de ir cambiando de plataformas. Les dos años Alovisuales